En los próximos días se llevará a cabo el Consejo Político Nacional del Partido del Trabajo, en donde se analizarán los temas y acuerdos necesarios, en lo que tiene que ver con la posible alianza que haga ese instituto político con el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, así lo dio a conocer el dirigente del PT en Tuxtepec, Marcos Enrique Bravo. De hecho, cabe comentar en el Consejo Político Estatal, antes de que iniciara el Consejo llegaron dirigentes de Morena, llegaron dirigentes del PAN, del PRD, se acercaron y bueno, nosotros recibimos y ellos están buscando la manera de que se puedan ir todas las izquierdas juntas y igual, por ejemplo, en el caso del PAN, que no es un partido de izquierda, pero también se quiere unir para que podamos hacer un frente y poder empezar a transformar lo que tanto hace falta ya en el país, en el Estado y en el municipio. En el caso de Morena estamos esperando también que se den los tiempos, ya estamos trabajando bien el Consejo Político Nacional, ahí se van a tomar acuerdos y vamos a empezar a tomar decisiones sobre cómo vamos a ir armando los acuerdos y empezar a hacer un trabajo en conjunto. En el tema de la afiliación, dijo que hasta el momento el padrón es de poco más de 8.500 afiliados y que se continúa con esta campaña. Sí, de hecho tenemos una afiliación bastante interesante, la amiga Rosa Naya, que es la coordinadora distrital, ella ya tenía un trabajo bastante avanzado y la afiliación ha sido bastante fuerte. De hecho en el Consejo Político Estatal se hizo el comentario que la fuerza del Partido del Trabajo en el Estado de Oaxaca es aquí en el municipio de Tuxepet, es donde más petistas hay en todo el Estado. También Tuxepet es el municipio que más votos le aportó al Partido del Trabajo en todo el Estado de Oaxaca y de los municipios que más votos le aportaron al PT en todo el país. Entonces el trabajo que se está haciendo aquí en Tuxepet es un buen trabajo. Vamos a seguir con el trabajo de la afiliación y vamos a estar ofreciendo algunos servicios, vamos a buscar la manera de que el partido se vuelva más social, que se vuelva más cercano a la gente y que la gente tenga la confianza también de acercarse al Partido del Trabajo, conocer, recibir los servicios y beneficios que vamos a estar teniendo como organización y como instituto político. Cabe recordar que en la última gira de banderazos de arranques de obras que llevó a cabo el gobierno municipal, Marcos Bravo estuvo presente en algunos puntos, por lo que se cohesionó sobre los motivos de su presencia y respondió que asistió en calidad de invitado especial. Sí, por ahí estuvimos acompañando al presidente como invitados, como testigos, ver el trabajo que está haciendo el presidente, el presidente Fernando es emanado del Partido del Trabajo, entonces estamos pendientes y viendo que esté haciendo un buen trabajo, que esté respondiendo a la ciudadanía y consideramos que así lo está haciendo, la gente nos tocó escuchar por ahí en las colonias y comunidades está muy contenta con el resultado, son seis meses y se está haciendo lo que no se hizo en muchos años, entonces en ese sentido como invitados nada más, como espectadores, estábamos viendo el trabajo que está haciendo el presidente. ¿No se está politizando? No se está politizando, de hecho ustedes pueden ver el trabajo que se está haciendo, los videos, las transmisiones en vivo que se hicieron de los eventos y creo que ahí se ve claramente cómo se hicieron estas actividades y estos banderazos de obra. Para Red Informativa reportó Jorge Acevedo.